El luto en la Selección Colombia tras conocerse el fallecimiento de la abuela materna de James Rodríguez, el deceso de Rosa María Gómez, quien este año cumplió 79 años, fue confirmado por los periodistas de Caracol Radio, José Alberto Ortiz y Camila Pinto, quienes dieron la noticia este sábado 13 de noviembre en el programa Carrusel. Otros medios reportan que su partida se dio en Ibagueto Lima, ciudad que vio crecer al futbolista. Este 14 de noviembre, el 10 de la Selección, se pronunció en su cuenta de Instagram, con un mensaje dedicado a su abuela, Tu amor perdurará por siempre, te extrañaré todos los días de mi vida, te amo. Se puede leer en la publicación que hizo él en esta cuenta. Por otro lado, James ya ha recibido cientos de comentarios de apoyo en redes sociales de toda la hinchada colombiana. El equipo se encuentra concentrado para su partido contra Paraguay, que será el próximo martes 16 de noviembre en Tierras Barranquilleras. Allí disputarán los tres puntos de las eliminatorias. Triste noticia para James Rodríguez. Señores, aquí les dejo una noticia en tendencia. Síganos para que sean enterados de todas las noticias. Besos.